Hola, ¿cómo están? Soy G-Noise y ella es... Luzeli Y les vamos a explicar un poco más del trasfondo de nuestro track espiritual disponible ahora en X-DM Reef Pues yo empecé el track alrededor de septiembre del 2019 Y lo que quería hacer con este track en específico era revolucionar mi manera tanto de producir como de dar una buena estructura a una canción Terminé la rola en enero, la primera persona que se me vino a la mente obviamente fue Luzeli Ya llevo trabajando con ella alrededor de 5 o 6 años Y me pareció una oportunidad tremenda para demostrarles al público y a nosotros mismos una maduración Tanto yo como productor y ella como cantante e intérprete En el momento en el que G-Noise me mandó el track, todos sus beats la verdad me encantan Me encanta trabajar con él, me encanta escribir para sus beats Tiene una mente muy creativa Entonces lo primero que me dijo fue que con esta canción quería expresar Cómo es que el amor se siente como una experiencia religiosa Cuando recienten amoras y todo está a flor de piel, todo está tan reciente Y bueno me puse a escribir con una letra que nos encantó, quedó con el beat espectacular Y pues nosotros estamos muy contentos con el resultado y el trabajo en equipo y claro la evolución que hemos tenido durante estos 5 años Lo que estábamos buscando era ser un poco más objetivos al momento de extrapolar las cosas que habíamos aprendido en nuestros años anteriores como productores y cantantes En este caso de Lucely, la verdad este track nos encanta y esperamos que lo vibren tanto como nosotros Esperamos que les guste, que les encante, que le encuentren el sentido, la pasión y que se lo dediquen a quien les haga sentir un amor muy espiritual Así que si tú tienes una pareja, una ex pareja o alguien con la que sentiste una conexión más allá de lo físico Esta rola es para ti, recuerden escucharla en todas las plataformas digitales, ya está disponible en Spotify, en Youtube, en Apple Music Muchas gracias a XDM Records por creer en nosotros y creer en el concepto que tratamos de llevar a ustedes con la canción Y gracias a Alto Estudios por prestarnos estas chingonas instalaciones para llevar a cabo todo este rollo Escuchen la canción en sus plataformas favoritas y una vez más esperamos que la puedan sentir como nosotros